Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un nuevo vídeo del canal informativo ya sabéis del FC Barcelona Femenino, porque sí, en el día de hoy el Barça Femenino se pone en marcha para preparar ya la pretemporada 24-25 y empezar a trabajar con el nuevo técnico del Barça Femenino, Pera Romeo ¿Quieres saber más? Quédate en este vídeo Como os comentaba el equipo de Pera Romeo, este jueves han empezado a pasar las jugadoras, las pertinentes pruebas médicas y físicas pero claro, no son todas las jugadoras las que están pasando esta revisión pero en el día de hoy sí que os voy a decir los nombres que están ya disponibles para Pera Romeo de hecho veréis algunas imágenes en pantalla, con un total de 26 futbolistas que tomarán parte de estas primeras sesiones de entrenamiento Las disponibles son Yemafón, Roebuck, Mapileón, Marta, Pina, Bruna, Ewa Payor, Kika, Alba Caño, Noa Bezis, Meri Muñoz, Timka, Emma Martín, Laia Martet, Ona Varadat, María Llorera, María Llorella, Martina González, Noa Jiménez, Laura Martín, Yara Lobo, Lorena Cubo, Clara Serrayordi, Sidney, Natalia Scott, Celia y Ainoa Gómez Las cuadras que disputaron partido con sus elecciones en el mes de julio y que no están en los Juegos Olímpicos actualmente se incorporarán el próximo 5 de agosto Aparte de eso, comentaros que esta tarde a las 6 ha habido el primer entrenamiento de esta nueva temporada y cabe recordar que en el día de ayer se anunciaron también varias renovaciones, incorporaciones al fútbol femenino que ahora os comentaré pero recordaros que en el día de hoy destacar que el Barça femenino ha empezado a rodar, ha empezado a trabajar con Pera Romeo y tengo unas ganas terribles de volver a verlas jugar y volver a ver cómo nos enseñan ese fútbol esplendoroso ese fútbol fantástico con también ver a las nuevas incorporaciones al primer equipo del Barça femenino y como siempre disfrutar con ellas tanto de su juego como de su fútbol como de los títulos que estoy segura que conseguirán este año pero vamos al capítulo de las renovaciones, de las incorporaciones relacionadas con el fútbol formativo y en este caso como estaréis viendo en pantalla Natalia Scott ha sido el nuevo fichaje para el Barça B la centrocampista de 17 años que llega procedente del Levante Badalona antes conocido como Levante Las Planas también tenemos renovaciones relacionadas con el Barça femenino B en este caso Judith Puyols que estáis viendo en pantalla continuará una temporada más en el Barça B Telia Segura, Elia Garrigós, Ariana Ajax, Bea Pérez y Anaker seguirán en el Barça B y también tenemos nuevas incorporaciones para el Barça C como son Luaruce, Berka y Ara Lobo y Rosalía Domínguez como os digo, nuevas incorporaciones para el Barça C que tendrán dinámica con el filial pero si ya hablamos de selecciones tenemos que recordar que en el día de ayer España ganó a Brasil por 0 a 2 con un partido bastante complicado bastante dos con una primera parte que se encallaba mucho que las jugadoras de Brasil iban demasiado fuertes sobre todo Ludmila era una jugadora que iba demasiado fuerte en general todas luego la portera no paraba de tirarse después de un encontronazo durante todo el partido pero bueno, al final la selección española femenina de fútbol consiguió una victoria más y obviamente, como ya sabíamos, pasan a cuartos como primeras de grupo con goles en este último partido de Atenea y de Alexia Putellas una vez se han jugado ya todos los partidos correspondientes a la fase de grupos de estas Olimpiadas el bracket queda de la manera siguiente y de hecho me gustaría que me comentaras un poquito cada uno de vosotros y vosotras si os apetece obviamente, quienes creéis de estas selecciones que veis ahora mismo en pantalla que pasarán a la siguiente fase porque creo que, bueno, se antoja un poquito complicado en este caso, repito estos son los cuartos de final que se van a jugar el 3 de agosto con diferentes horarios Francia-Brasil España-Colombia Estados Unidos y Japón y Canadá-Alemania una Canadá que ha sido, ya sabéis, multada económicamente y que en la fase de grupos le restaron 6 puntos pero finalmente se clasificó pero si queréis, esto un día lo explicamos más detenidamente me gustaría que me dijerais cuál es el equipo que a vosotros o a vosotras pensáis de cada partido va a pasar recordad que si gana España-Colombia Francia o Brasil y Brasil ganará Francia nos volveríamos a enfrentar con las brasileñas que se clasificaron como una de las mejores terceras selecciones que tenían paso a esta fase de cuartos de final esto es más o menos lo que quería comentar recordad las renovaciones en este caso del fútbol formativo femenino también ya la vuelta de las jugadoras en este caso del primer equipo jugadoras que no han ido con sus selecciones y algunas otras llegarán un poquito más tarde las que jugaron en julio el 5 de agosto y obviamente las que han participado y están participando en las Olimpiadas pues lo harán mucho más adelante una vez acaben estas Olimpiadas y tengan ese poquito de descanso recordaros que en el vídeo anterior expliquemos un poquito los partidos que iban a realizar el Barça femenino donde iban a viajar con quiénes con qué equipo se iban a enfrentar y recordad que uno de ellos era y es el actual equipo de Asisat Oshuala Elvay Fútbol Club así que esto es lo que tenía que traer ya sabéis que bueno no es muy largo el vídeo de hoy son cositas que han ido saliendo que hay que obviamente comentaros a todos vosotros y vosotras si ya sabéis si os gusta el contenido si os gusta de la manera que narro que cada vez me voy sintiendo más cómoda suscríbete deja tu like qué es más importante lo que vosotros os pensáis yo mente déjame en el cajetón de comentarios cuál es tu apuesta para la selección en este caso de cada grupo que pase a semifinales dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.